buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chan el amigos tenemos que decir que el chofer de las campos gustavo el queridísimo hijo político de teresa campos ha dado una gran exclusiva ha dado una exclusiva hablando y desgranando cosas del interior de las campos y según tenemos que decir ver en esteban ha dicho hoy en sálvame no es oro todo lo que reluce y no se piense en las campos que va a decir cosas que ya se piensan dando a entender que gustavo no va a hablar de una relación idílica entre las hijas con su madre por lo visto según palabras de carmen borrego ella se enteró y bueno la familia se ha enterado de que esta entrevista estaba hecha una vez que ya se había realizado y gustavo fue el encargado de decírselo además según ella con el meneplácito de maría teresa de que maría teresa no tenía ningún problema en que hablas o sea que aquí todo el mundo va untando pan de la sopita hasta este hombre que parecía el pobre que era no sé teresa de calcuta que iba siempre con maría teresa a todos los lados que la llevaba que la recogía que no hablaba nada que no decía nada pues resulta que también ha dado la estocada que va a hablar según algunos diarios ya lo publicaban han dicho que gustavo va a hablar directamente de la relación fría que dicen que tienen entre carmen y terelu y que por lo visto las hermanísimas no tienen nada de hermanísima otros se pensaban que iba a hablar cosas muy buenas de maría teresa o que a lo mejor iba a salir en su defensa por las palabras del mundo de arroces pero por lo visto la entrevista de gustavo va a ser más subulenta de la que nosotros nos podemos imaginar no sabemos verdaderamente lo que va a decir según hemos dicho estos diarios han dicho que va a hablar de la relación no poca relación que existe entre las hermanas y según esteban ha dicho que ayer cuando ya se enteró puso el grito en el cielo porque se quedó completamente helada con lo que había visto según carmen morrego dice que no iba a hablar mal de ella ni hablar de su madre ni hablar mal de nadie pero en este caso según personas que han escuchado hoy el silencio que ha roto en este caso gustavo y benel esteban lo advertía era una exclusiva donde puede que se ponga la familia campos en un cisma aún muchísimo más alto y que por lo visto ya no esperan lo que va a decir de ellas en fin sea como sea mañana lo contaremos porque esto de sálvame también a veces engorda mucho el pastel entonces tampoco queremos nosotros decir lo que no es y como ya sabéis aquí en sony chanel lo que nosotros llamó la atención es que ya el último enlabón que faltaba por hablar era ya gustavo o el perro de la campo pero a ver si la próxima exclusiva no sale el perro de la campo ladrando porque esto ya es demasiado en fin como ya sabéis aquí en sony chanel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony chanel tu diario rosa y y y y y y y y y